En 2017 nosotros habíamos firmado un convenio general con ICA para buscar oportunidades para colaboración y en ese sentido hemos logrado ya nuestra colaboración con ICA en varias oportunidades trabajando conjuntamente en proyectos puntual y lo que hemos encontrado en estos últimos dos, casi tres años, es que tenemos temas muy complementarios, tanto el enfoque de ICA con el enfoque de CIP y conjuntamente hemos podido resolver problemas o destacar temas o ideas que uno o el otro solo no puede hacer. Bueno, nosotros en América Latina, en el CIP sí tenemos este enfoque triangular entre agrobiodiversidad, productividad agropecuario y también salud y nutrición humano. Eso sí, el tema, los otros temas como nutrición, como puente, como género, esos otros temas son más transversales. Yo creo que abren puertas a ciertas oportunidades para mostrar que el tema agropecuario tampoco es algo aparte de lo que está pasando en la vida diaria de la gente. Entonces tenemos que reconocer lo que está pasando a niveles internacionales como migración para ver cómo podemos asegurar que el trabajo es dinámico y que también busca tratar los temas de la gente hoy en día. Lo que ICA trae a esta mesa son otros temas, temas de políticas públicas, temas de conocimientos de bioeconomía, de otras innovaciones. O sea que son, trabajamos con, en ámbitos, el mismo ámbito agropecuario, pero ángulos muy distintos que uno apoya al otro.